Ojo al bombazo que se ha soltado desde el canal de YouTube de la compañera Tuo Yupa porque resulta ser que Tuo Yupa entrevistó ni más ni menos al coronel Paisan Sakweb perdonad por mi tailandés pero este hombre es el jefe de investigación del caso Daniel Sancho Bueno pues Tuo Yupa le ponía sobre la mesa al jefe de investigación del caso Daniel Sancho todas las barbaridades que se han dicho por parte de Carmen Balfagón y Marcos García Montes de la policía tailandesa ¿Barbaridades? Bueno pues Tuo Yupa le explica, ahora lo vais a ver el vídeo todas las cosas que se han dicho donde prácticamente lo que vienen a decir es menospreciar a el trabajo de la policía tailandesa e intentar ridiculizarlos porque al fin y al cabo eso es lo que se ha hecho por parte de Carmen Balfagón y Marcos García Montes Bueno pues Tuo Yupa muy acertada le ponía sobre la mesa todas estas cuestiones y la respuesta es demoledora al final os explico el porqué del titular por si hay alguien que no ve bien las letras porque evidentemente están hablando en tailandés solamente lo vais a poder ir leyendo pero al final del vídeo yo os explico tranquilamente el porqué del titular del vídeo por si hay alguien que no le ha las letras bien yo se lo explico Por lo que si se están en el área de la ciudad, se están en la ciudad y se están en el área de la ciudad. Por lo que si se están en la ciudad, se están en la ciudad, se están en la ciudad. Oh, señor presidente. En la ciudad de Chile, lo que hacen todo lo que sea es verdadero, no hay que ver qué hay que ver. Pero en la luna, porque tiene una lucha de las nocturnas de los edificios que se ve el autor, no es una lucha de los edificios de una lucha, no es una lucha de los edificios de los edificios. Es decir que se hablar de los edificios de los edificios, ¿es verdad que los niños pueden desigararnos con ellos? ¿Es decir que pueden desigararnos con los edificios de la edificio? Si, es algo que nosotros haríamos hecho, Estos sonidos en el mundo. En el mundo, hay que encontrar los problemas de los tiempos. Por ejemplo, los tiempos de los tiempos se pueden observar el mundo, entre los tiempos países. Si se ha hecho la comunicación, el mundo que le haga, esto es para que los que están viendo, los que los que están viendo, se encuentran viendo. Se están viendo. Se alguien que se está viendo. Empezamos a mídia, a mídia, a mídia, ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, 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 sí. Yo lo traduzco muy rápido y reducido. Al final y al cabo, lo que viene a decir el jefe del caso de Daniel Sancho, a todo lo que le explica Tuoyupa, le dice, como tailandesa y patriota que eres, te pido, por favor, que nos ayudes a supervisar todo esto que nos estás contando. Al parecer, pues, no sabrían nada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la policía tailandesa ya está abriendo una investigación por Carmen Balfagón, principalmente, y Marcos García Montes. Por todas las barbaridades que se han dedicado a decir por televisión, que no han sido pocas, que han sido muchísimas. Lo hemos visto todo, la cantidad de veces, especialmente Carmen Balfagón, que se ha dedicado a menospreciar el trabajo de la policía tailandesa, a ponerlo en duda. También, Marco García Montes, en numerosas ocasiones, que se han estado dedicando por platos y platos en televisión a poner en duda el trabajo de la policía tailandesa. O sea, todo una bestialidad y que esto le está bien, le está bien merecido tanto a Carmen Balfagón como a Marcos García Montes por estar menospreciando el trabajo de la policía tailandesa. Y, como no, felicitar, claro que sí, a Tuo Yupa por esta excelente entrevista, que trae muchísimo más. Pero yo solamente os he traído un pequeño trozo que me ha llamado la atención, pero seguro que esta entrevista te pones a verla al completo y trae un montón de bombazos más. Los que queráis verla, idos al canal de Tuo Yupa y ahí la tenéis al completo. Comentad, opinad, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos y nos vemos en los próximos vídeos.